Hola familia, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar del suico Tiene un montón de beneficios Aparte de que es comestible Bueno, hoy les quería compartir sobre esta maravillosa planta Que para muchos es un yuyo Llamado suico Su nombre científico Tajetes minuta Lo dejo por ahí abajo También se lo llama chinchilla, chinchil, floramar, mantanilla silvestre Es una planta comestible Los araucanos en Chile la usaban como condimento También se puede extraer aceite de sus hojas Que es apto para consumo humano Se puede incluso secar las hojas, picar chiquitita Y se puede usar para condimento de comida, de carne, de verduras Los pétalos se dice que se emplea para elaboración de bebidas Nosotros no lo hemos probado Pero luego les voy a compartir la bibliografía de esta información En muchos casos se utiliza para la comida de los pollos, de las gallinas Porque intensifica el color amarillo de sus yemas Interesante Y hay mucho más Se puede utilizar para preparar insecticidas para la huerta Su semilla muchas veces se clava en la ropa Es muy finita Y a veces pincha y molesta Y por eso a veces está esa relación de amor-odio con el sueco Es una planta anual que puede crecer un metro y medio Incluso a veces un poquito más Que se mantiene erecta Detallos ramosos Tiene hojas desde su base hasta su ápice Las hojas inferiores son opuestas Y las superiores alternas Las flores son amarillas Algo blancuzcas Y están dispuestas en ramilletes En realidad es un amarillo suavecito Es como que la base es más amarilla Y los pétalos son más tirando a blanco Los frutos son aqueños, estrechos Y de unos 6 milímetros de largo Algo que caracteriza a esta planta Y que va a hacer que sea indiscutible su identificación Es su olor o su aroma Para mí es una planta sumamente agradable Me encanta cuando uno viene de lejos Y va sintiendo Por ejemplo cuando uno viene en un vehículo Y la va pisando Se siente un aroma exquisito Ahora cuando uno la tiene tan cerca Y de repente la tiene que cortar O sacar Y el aroma está muy cerca de uno Ya es demasiado intenso Es como muy fuerte Y pasa a ser un poco No sé si desagradable Pero muy intensa Por eso es excelente Para usarla en cercos de huerta Porque es insecticida Aleja a los insectos También tiene usos medicinales Importante La información proporcionada en este video Es solo con fines informativos y educativos Y no debe considerarse como sustituto Del consejo de un profesional de la salud Tiene propiedades antimicrobianas Antiparasitarias Digestivas Tiuréticas Antiespasmódicas E insecticidas Una de sus virtudes más apreciada Es que es antiparasitaria Para combatir los parásitos intestinales Se aconseja tomar una infusión en ayunas Durante tres días a la mañana Y al cuarto día tomar una purga Plantas purgantes pueden ser por ejemplo El paico El aguaribay La verdolaga En la preparación de infusiones Se puede utilizar la planta seca O la planta verde Viva Para hacer una infusión individual Vamos a poner a calentar agua Y antes que hierva la sacamos En la taza vamos a poner las partes aéreas de la planta Puede ser una ramita o dos con flores Agregamos el agua caliente Tiene que estar entre 85 y 90 grados Tapamos Y lo dejamos reposar por 10 minutos Colamos Y la tomamos Tomar estas infusiones Nos van a ayudar a regularizar las funciones intestinales También en la expulsión de gases Y por esta razón calma los dolores de la panza La proporción va a ser la que tolere tu paladar Cada persona va a tener su dosis En función de su tolerancia a la planta Al sabor de la planta Se puede usar en caso de acidez estomacal Gastritis Para evitar la formación de gases Ayuda a limpiar y restablecer las funciones del intestino Favorece la eliminación de hongos intestinales Y bacterias que son nocivas Por lo general lo que se suele utilizar Es una ramita con flor por taza de agua También por ejemplo las hojas frescas en el mate O masticadas combaten el mal aliento Por vía externa se utiliza en casos de periculosis Caída del pelo Sarna Y en el tratamiento de llagas y heridas Para estos casos se usa una decocción de sus partes aéreas Incluidas las florcitas En una proporción de 30 gramos por litro de agua Me gustaría comentarles cómo se hace una decocción correctamente La decocción es el proceso de cocinar la planta en agua hirviendo En este caso vamos a utilizar 30 gramos de las partes aéreas de la planta La pesamos y luego la cortamos en pedacitos para que entre mejor en la olla donde la vamos a cocinar Luego las decocciones se cocinan entre 5 y 15 minutos En este caso lo vamos a hacer por 10 minutos Porque vamos a utilizar partes blandas de la planta Pasado ese tiempo se apaga y se deja descansar Poniéndole una tapa arriba durante otros 10 minutos Una vez pasado este tiempo se cuela En este caso por ejemplo que lo estamos preparando para luego poder utilizarlo para piojos por ejemplo Tarna También aleja las pulgas y garrapatas de los animales En este caso lo dejamos enfriar y luego lo podemos aplicar por ejemplo con un trapo y vamos mojando la zona Tiene muchísimas más propiedades Así que de todas formas yo en la descripción les voy a dejar escrito Para quienes les interese profundizar todo en su detalle Si no queremos producir el suico y disecarlo o no tenemos tiempo Podemos conseguirlo también en dietéticas o tiendas naturistas En esta presentación por ejemplo en bolsa Porque como pueden apreciar en su etiqueta Se utiliza como piojicida de uso externo En uso interno su decocción es eficaz para parásitos intestinales Catarrofecciones pulmonales y problemas menstruales En infusiones como mencionábamos anteriormente También sirve para parásitos para irlos eliminando de una forma más suave También sirve para diarreas, intoxicaciones, gases Y es un buen estimulante de la secreción urinaria En el caso del uso en tintura madre Como vemos en la segunda imagen Tiene los mismos beneficios que hablamos anteriormente Solo que varía el modo de tomarlo En la presentación de tintura madre Vamos a tomar una gota por kilo de peso Dividida en dos tomas en el día También vemos en la tercera imagen Que se puede adquirir como extracto líquido La diferencia por ejemplo es que las tinturas madres Son extractos alcohólicos de origen vegetal En cambio un extracto puede estar diluido en alcohol o no Por ejemplo se puede diluir en alcohol con agua Los beneficios son siempre de los que venimos hablando Habita en Sudamérica y es más bien de climas templados Pero por ejemplo acá en Córdoba donde estamos nosotros en esta zona Que los climas son bastante extremos Se da de una manera increíble, perfecta O sea que aguanta calores muy fuertes Y también en invierno con la helada muere Pero como sus semillas se reproducen tan rápidamente Vuelve a crecer de una manera impresionante Y hay por todos lados En Argentina se encuentra de Mendoza a Buenos Aires Por todo el centro de Argentina Hasta Misiones y Jujuy Es una planta que por lo general se da en todo tipo de suelos Pero prefiere los suelos fértiles Y es por eso que cuando la vemos en algún campo Podemos intuir que ese campo, esa tierra está buena Está fértil, está buena para sembrar Hasta aquí este video Los invito también si quieren visitarnos por Facebook e Instagram Si el video les fue de ayuda dejar un dedito arriba Y también compartirlo con aquellos que esta información les pueda interesar Les dejo en el pie del video también la biografía utilizada Y sin más por el día de hoy Les mando un beso enorme Un abrazo fraterno Y hasta la próxima Chau